Miren lo que es la salida del presidente. Están volando objetos, están volando objetos hacia el presidente que está ingresando en la camioneta oficial. Les digo, la seguridad no da abasto con la cantidad de manifestantes que están empujando aquí sobre el auto oficial. A pesar de lo que ha sido esto y de que ya se veía venir con la llegada del presidente, no pudieron evitar que los manifestantes se acerquen. Están golpeando la camioneta, están tirando objetos contundentes y están golpeando los vidrios del móvil oficial donde se encuentra el presidente Alberto Fernández con la comitiva de presidencia. Está la primera dama, es un peligro. Están golpeando de frente, no se quieren mover. Se ponen adelante, miren lo que es esto, miren lo que es esto. Acá adelante, no dejan avanzar al móvil que está trasladando el presidente de la nación. Son los militares de Alberto defendiendo la camioneta. La policía federal no da abasto, son tan solo unos pocos efectivos que no pueden justamente frenar lo que es esta embestida que justamente ha traído a muchísima gente aquí, a lo que es el móvil oficial. Y que la imagen que estamos viendo es terrible, la policía que intenta a los empujones, a los empujones tirar a los manifestantes, correrlos, porque es una situación muy complicada. Están cruzando carteles, nosotros estamos siguiendo de cerca al móvil oficial, nos están tirando piedras, rompieron el vidrio de la camioneta, miren, 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 miren. Acaban de romper el vidrio de la camioneta, les tiraron piedrazos. Dijeron un único medio, ¿no? Piedrazos. Un único medio de la nación más en el lago Puelo, con la visita del presidente Alberto Fernández, con incidentes. No se lo esperaban, no se lo separaban de esta situación, no pensaban que la gente que había estado protestando.